Vamos a estar hablando sobre APIs comerciales para el uso de la GPU. Lo que estamos buscando aquí es que comprendan que no se maneja esto, ¿no? No, ya la primera semana de chocolate, eso ya quedó atrás, Isabel. Eso es para los grupos de primero a quinto. Ustedes ya son niños grandes. Pero les va a gustar, les va a gustar. No se preocupen. Bien, pues como de nuevo, ¿no? Bienvenidos a este curso. La verdad es que para mí esta es la materia que más me gusta. Me especializo en gráficas. Entonces, bueno, pues yo espero que a ustedes también les pueda gustar. Porque es una materia muy interesante, ¿va? Vamos a ir aprendiendo sobre todo lo que está aquí en pantalla. Para que lo tomen en consideración. Ahora, como siempre, hay una problemática en este tipo de temas, ¿no? Y es cómo entrar al mundo de las gráficas computacionales. Yo lo pongo en tres pilares para que ustedes se puedan ir dando una noción. Que lo primero que ustedes deben de hacer es dominar las matemáticas fundamentales. O sea, álgebra lineal. Entender cómo funciona un vector, cómo funciona una matriz, Cómo es que podemos hacer este tipo de matemáticas entendibles para luego ser programadas. Porque, ¿qué creen? En este cuatrimestre van a hacer una librería matemática. Ese es el mayor reto para ustedes de este cuatri. Hacer una librería matemática que van a utilizar el próximo cuatrimestre. Entonces, pues, ese es el reto. No es difícil, pero son horas de programación que le tienen que dedicar a ese producto, ¿va? Ahora, ya debieron de haber llevado para este punto álgebra lineal. Pero si tienen dudas, pues ahí me dicen y vemos qué hacemos, ¿no? Y, como siempre, pues, un lenguaje de programación adecuado. Vamos a estar trabajando con C++. Ya no te entendí, Misael, ¿no? O sí, sí o no. ¿De qué hablamos? ¿Son peras o son manzanas? Entonces, sí lo vimos. Va, pues, ya está. Deberían de haberlo visto con el perfecto. Posiblemente. Ni modo, ya los ventilaron. Pero, bueno, esa es la primera. La segunda es familiarizarse con APIs gráficos. ¿Qué creen? Estamos en este punto, ¿no? Estamos en el punto de entender qué es una aplicación gráfica, cómo funciona y cómo la vamos a utilizar. Y como tercer pilar es crear un portafolio con sus proyectos. Yo creo que se los he repetido hasta el constancio. Pero, lo que vamos a estar manejando aquí es un repositorio de GitHub para las prácticas. Para que lo tengan en consideración, ¿no? Por ahí dicen que puro Gauss, ¿no? Ah, sí. Todo eso también me dolió bastante cuando lo aprendí yo. Pero, bueno, vamos a estar viendo algunos temas de este estilo. Sobre todo para el tema de las matrices de proyección para las cámaras en 3D y 2D. ¿Va? Y, bueno, la meta de este tema es proporcionar a ustedes, los estudiantes, una comprensión sólida de cómo funcionan las APIs comerciales, qué son, de qué tratan y, bueno, qué vamos a estar viendo, ¿no? Sobre todo para que ustedes puedan tomar una decisión informada sobre cuál deberían de utilizar dependiendo de la necesidad. Obviamente, aquí vamos a estar guiándolos, pero ya fuera del ambiente escolar y entrando a algo más laboral, van a haber ocasiones en las que tal vez un Real Engine o Unity no son la mejor solución para un problema. Y tal vez van a tener que meterse a crear el mismo motor gráfico para hacer las cosas. O, si quieren entrar a un puesto laboral de rendering, como les comentaba, pues es lo mismo, ¿no? ¿Quieres meterte a modificar un Real Engine porque lo solicita el estudio? Aquí es donde deben de aprender los temas, ¿no? Apenas me dio las domino. Bueno, pues ahorita vamos a estar viendo algunos temas sobre ello porque creo que les van a ser de mucho interés. Ahora, tengo tres pilares para ustedes o tres resultados de aprendizaje que busco para esta sesión. No vamos a ver CUDA, vamos a ver SFML, ¿va? Pero lo primero de ello es identificar las principales APIs comerciales para la GPU. O sea, ¿qué tiene que ver la GPU en todo esto? Pues ahorita vamos a verlo, ¿no? Oigan, ¿saben qué es la GPU? Pónganmelo ahí en el chat, ¿no? Segunda parte, comparación de APIs y seleccionar la adecuada. Esto es más que nada para que ustedes se vayan dando la idea de qué es una API, cómo funciona y qué decisiones deberían de estar tomando relativas a cada una de ellas, ¿va? Y por último, aplicación gráfica práctica de una API. En este caso vamos a utilizar SFML, no tanto CUDA porque CUDA es un poco más avanzado y quiero dejarlo más como una práctica en este tiempo, ¿va? Ahí ya me pusieron que es la unidad de procesamiento gráfico, excelente. Ahora, ¿qué tiene que ver la GPU con todo esto, no? Bueno, pues al final, la GPU va a ser la tarjeta gráfica. Ya depende si ustedes van a estar utilizando una computadora que maneje una tarjeta gráfica de NVIDIA o similar, bueno, pues vamos ahí viéndolo, ¿va? Pero contémplenlo, porque sin una tarjeta gráfica, técnicamente no pudieran estar utilizando una API gráfica. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando sobre ello, ¿no? ¿Cómo identificar las principales APIs comerciales para una GPU? Ahora, primero que nada, yo les puse este pequeño diagrama para que entendamos qué hace la CPU y qué hace la GPU en todo este proceso que vamos a estar aprendiendo. La CPU va a ser la que va a hacer operaciones. Vamos a entender cómo funciona la aplicación, las solicitudes y las acciones y la GPU va a procesar esas acciones para después mostrar algo en pantalla, ¿no? Bueno, hablando sobre la historia de lo que es gráficas computacionales y cómo empezaron, pues contemplen que antes nuestras computadoras eran patatas. O sea, eran cosas que tenían muy poco procesimiento y aún así logramos llevar a alguien a la luna. Entonces, bajo esa misma problemática, nuestra tecnología necesitaba más poder de procesamiento. Lo que pasaba era que nuestra CPU era limitada a la cantidad de núcleos que utilizaba para funcionar. Entonces, lo que se decidió hacer es separar la arquitectura de la CPU y crear una arquitectura en paralelo que procesara datos más complejos. De aquí nace la GPU. Que la GPU está encargada de procesar técnicamente elementos que la CPU genera. Y así posteriormente poder mostrar en pantalla polígonos. Que esto para el lado de gráficas, obviamente, ¿no? Porque entendamos que si bien nuestra tarjeta gráfica sirve para videojuegos, sirve para mucho más. Solamente que nosotros lo vemos desde el área del gaming. Pero realmente la CPU funciona para muchísimas cosas más en el mercado, por así decirlo, ¿no? Para análisis de datos, bueno, para minería de datos, para procesamiento de imágenes, etcétera, 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 ¿no? Es un largo, etcétera, porque se utiliza para muchas áreas. Pero lo importante aquí es entender que lo utilizamos para el procesamiento de datos. Y eso va a ser lo interesante en este tipo de materias, ¿no? Cómo yo proceso un dato, lo interpreto, y posteriormente lo muestro en pantalla. Entonces, creo que este es de los diagramas que vamos a estar repasando más en estos, en estas semanas, por así decirlo. Porque si entienden cómo funciona esto, entienden todo lo demás, ¿va? Y, bueno, ahí ya se están uniendo a unos más. Qué bueno, me da mucho gusto. Y vamos a seguir viendo más de estos temas, ¿no? Primero que nada, vamos a empezar hablando de CUDA. Que, si bien antes había una práctica de esto, ahorita lo estoy guiando más a SFML, porque considero que es algo más acercado a lo que vamos a estar viendo en esa materia. Ahora, CUDA es una plataforma de computación paralela. O sea, que es un modelo de programación que se utiliza para cálculos intensivos. CUDA lleva ya unos cuantos años en el mercado. La realidad es que ya lleva bastante tiempo ahí fuera. Y lo que sirve es para crear estaciones de trabajo, revisión y análisis de datos, permite crear nubes centralizadas en plataformas específicas. Y hay todo un entorno de trabajo relacionado con CUDA. También, como rendering, CUDA es todo un área de especialización. Si ustedes se quieren especializar en CUDA, también hay muy buenos puestos laborales que manejan este tipo de recursos, ¿va? Todo con el poder de CUDA. Al final, CUDA permite tener un ecosistema que se integra a entornos de trabajo y permite procesar de mejor forma contenido, ¿va? Entonces, esto les puede servir. Por ahí dice Misael que me vuelva artista. Dice... No, no, no. Obviamente, lo que pasa al final con todo el tema técnico es que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, es eso. O sea, es aprender un poco sobre este tipo de cosas. CUDA es muy interesante y tiene una forma específica de programarse en C++. Además, hay muchos tutoriales por ahí. Luego vamos a estar viendo uno nosotros, pero contemplen que, pues, CUDA es un entorno de trabajo que nos permite a nosotros optimizar tareas y mejorar la forma en la cual compilamos información, ¿va? Para que lo contemplen. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues, está OpenCL. OpenCL es un estándar. Lleva muchísimos años y es multiplataforma. ¿Qué significa multiplataforma? Que va a soportar múltiples... Trabajar con múltiples APIs y con distintos entornos de trabajo. Microsoft, iOS, o sea, Apple, Linux, entre algunos otros más, ¿no? Es muy versátil y puede permitir manejar tanto la CPU y la GPU y otros procesadores. Ahora, nosotros sabemos que un procesador puede manejarse de muchas formas. Existe integrando sus procesadores, Apple genera sus propios procesadores, AMD genera sus propios procesadores, Nvidia genera sus propios procesadores, ¿no? Lo interesante aquí es tomar decisiones impulsadas a ese tipo de contenido, ¿no? Ahora, OpenCL... Ajá, gracias. OpenCL sirve para la programación paralela, ¿va? Al final permite crear sistemas. Entendamos que un sistema es un conjunto de herramientas que tal vez se pudiera terminar siendo un motor de videojuegos, pero si no, puede ser una aplicación gráfica o un programa o cualquier elemento que se utilice para procesar datos, ¿va? De hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? Oye, ¿para qué sirve? Pues para el área médica, para herramientas, visión computacional y entrenamiento de redes neuronales, ¿no? Van a poder verlo aquí en Developers, pues está dentro del apartado de Cronos y hay muchísimas cosas. Hay muchas cosas sobre el tema de Vulkan, de Cronos, con lo que tiene que ver OpenCL. Y hay muchísimas cosas de cómo ustedes pueden aplicar este contenido, ¿va? Bueno, como siempre, o sea, este tipo de referencias que van a ver aquí es de cómo manipular un entorno de trabajo con Vulkan. Creo que aquí es una aplicación más general, pero al final, por ejemplo, oye, ¿cómo es que se genera Arte 3D con inteligencia artificial? Pues por medio de OpenCL, ¿no? Al final hay esas áreas de aprendizaje y manipulación. ¿Por qué es que está trabando el video? No sé, pero entiendan que ya está llegando a otras áreas que no son videojuegos, o sea, ya es inteligencia artificial, ya se utiliza para el medio, ¿no? Y, bueno, pues quiero que vean la cantidad absurda de marcas con las que trabaja OpenCL. ¿Cuántas de estas conocen? Yo creo que hay bastantes. A simple vista, pues conocemos a Sony, Autodesk, Adobe, PTC, conocemos a Android, conocemos a NVIDIA, conocemos a Apple, Google, AMD, conocemos a muchas, muchas, muchas más, ¿no? Entonces, todo esto son las áreas de trabajo que se manejan, ¿no? Hay que hacer uno en iOS, para allá vamos, Misael, para allá vamos. Entonces, hay muchos elementos de cómo es que se maneje este tipo de sistemas. La verdad es que para las clases de gráficas computacionales, a mí me gustaría que hubieran más materias especializadas en cada tema. Desgraciadamente, muchas de estas tipas de herramientas ustedes las van a tener que aprender para integrarlas en sus entornos de trabajo. Y algunas, pues se las van a proporcionar, pero es que, pues va a depender bastante de cómo manejen ustedes los elementos, ¿no? Es una forma de trabajo muy interesante y, bueno, pues con el C++ moderno se utiliza, pues, OpenCL, ¿no? Entonces, bueno, esta es una API muy robusta, ya es un estándar en el mercado desde hace muchísimos años y sirve para este tipo de cosas, ¿va? Entonces, eso es OpenCL, muy interesante y, bueno, tiene muchas aplicaciones. Ahora, la siguiente con la que nosotros vamos a estar trabajando en estos meses es Direct Text. Direct Text, que es el Direct 3D Compute Shader, es lo que utilizamos que utilizamos casi todos los seres mortales que nos gusta jugar en PC, ¿no? Hay algunos que utilizan Apple, lo entiendo, pero, bueno, hay algunas cosas buenas, hay algunas cosas no tan buenas. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no, eh? Porque la cultura general dice que Apple apesta para gráficos, pero yo tengo mis dudas ahí, ¿va? Direct Text lleva muchísimos años en el mercado, desde los 90. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿En qué año nacieron, no? Contemplen que de ahí anteriormente ya existían gráficas. Entonces, desde su versión original que es Direct Text 3D o, bueno, Direct 3D hasta lo que ahorita ya es Direct Text 12 han pasado muchísimas cosas en el avance gráfico de Microsoft. Y, bueno, por ahí dicen que pura consola, pues es que entra dentro de lo mismo, ¿va? Al final la consola es una forma de utilizar un API, ¿va? Direct Text está medio depreciado y medio no. ¿Por qué? Porque el SDK que vamos a estar utilizando tiene tutoriales hasta la versión 11, ¿va? Hasta Direct Text 11. Para la 12 lo que pasa es que ustedes ya van a estar manipulando memoria. Memoria directa de su computadora y es un poco más volátil. Direct Text es un poco más conservador en cómo maneja sus datos, ¿va? Entonces, Direct Text lleva muchísimos años en su... en servicio y, bueno, hay muchas cosas que manejar aquí. Nosotros vamos a estar aprendiendo cómo manejarlo en la siguiente sesión, pero contemplen que es un estándar en muchísimos videojuegos. Muchísimos. Ahora, llegamos a Metal, que Metal es el API gráfica que maneja Apple. Apple dijo, ¿sabes qué? Como nosotros tenemos nuestro propio sistema operativo y no queremos estarnos relacionando con otros partidarios o elementos de terceros, nosotros vamos a crear nuestra propia API, que fue muy parecido a cuando ellos hace unos años crearon su propio procesador para ser en cierta parte más exclusivos en el mercado, que es tanto un pro y un contra, porque no es tan extenso como otras APIs gráficas, pero quiero que sepan que lo que ellos buscan es que puedas correr Death Stranding en PC y en un iPhone. Ya lo están haciendo, o sea, ya es algo posible. La realidad es que Metal está en un estándar muy interesante a cómo es que funciona este tipo de tecnologías y bueno, lo han estado haciendo muy bien, lo han estado haciendo muy bien, se maneja de muy buena forma y bueno, aquí creo que este es un overview a lo que había visto anteriormente, lo voy a bajar de volumen para que lo tengamos ahí, pero lo que se busca con esta herramienta específico es poder hacer porting de videojuegos de una forma avanzada y super fancy, cosa que ahorita como dirían los adultos están perdiendo los vales, realmente en gráficas se está perdiendo ese conocimiento de optimizar los videojuegos, es algo como que se hacía mucho en el pasado y en el presente por lo menos los idis están dejando de lado, cosa que no debería ser así, deberíamos de empujar a que todos optimemos nuestros juegos, ¿va? y bueno, justamente es para hacer ese tipo de experiencias lo más amenas para el entretenimiento, al final entendemos que nosotros somos facilitadores de una experiencia de usuario, que quede bien o quede mal va a basarse mucho en cómo es que nosotros optimizamos nuestras experiencias de juego todo ese tipo de cosas son gráficas computacionales, ¿no? estos juegos son gráficas por ejemplo este juego que están aquí es Control y ha tenido pues muchísima historia porque cuando llegó DirectX 12 Nvidia dijo ¿sabes qué? yo quiero entrar ahí y trabajar, ¿no? y quiero manejar este entorno de trabajo para ver cómo se maneja el Ray Tracing, ¿no? entonces, bueno, hay muchísimas cosas con ellos dénse una vuelta la realidad es que Metal tiene cosas muy interesantes y al final ¿con qué creen que trabajan? pues con C++ y Xcode, ¿no? al final lo mismo no es el entendimiento de cómo es que se maneja una estructura de datos lo vamos a estar viendo vamos a estar viendo cómo funcionan estos elementos échense a este video creo que les va a interesar bastante para que puedan irse dando una idea de cómo funciona se los mando ahí en el chat listo gracias Apple por tanto y tan poco ahora pues la siguiente es Vulcan ¿no? Vulcan también lleva muchos años en el mercado de hecho es de los más viejos de esta lista Vulcan está encargado de ser multiplataforma y se utiliza para muchísimas cosas Vulcan como tiene muchos años en el mercado se ha sabido expandir y de hecho pues muchos de los sistemas operativos que maneja pues son Windows Nintendo Switch Molten Linux y Android cada uno de ellos pues tiene su aplicación ¿no? y bueno pues yo creo que ustedes saben cuál juego es este ¿no? todo esto es por cómo es que Vulcan maneja su procesamiento gráfico tiene mucho apartado el problema de Vulcan es que es sumamente complejo para el que quiere entrar a aprender por eso yo no recomiendo que aprendan Vulcan al inicio yo lo que recomiendo es que se familiaricen primero con una API más sencilla y luego brinquen a Vulcan porque Vulcan si es muy robusta ahora lo que se busca es que si tú estás haciendo un motor de videojuegos puedas brincar entre Direct Text Vulcan OpenGL o similares ¿va? para así poder hacer un juego multiplataforma cosa que ya hacen los motores modernos pero consideren que muchos estudios de videojuegos no utilizan motores comerciales utilizan motores personalizados entonces bueno hay bastante en el mercado para tomar en consideración sobre este punto ¿no? y bueno Vulcan está muy padre la verdad es que tiene muchas cosas y lo único complejo como ahí dice Iván es el tema de la optimización tanto está muy bien para el tema de videojuegos y está muy bien para el tema de optimización pero es robusto es un es una API muy robusta para el aprendizaje entonces bueno pues si tiene sus áreas de complejidad si ustedes quieren aprender en este en este API en específico como primera aplicación gráfica o sea creo que es lo lo único complejo ¿no? oye ¿qué está hecho con Vulcan? pues para el Durst Gate ¿no? ¿quién más? de Search 2 ahí se los quiero mostrar para que vayan viendo pues qué cosas ¿no? se pueden manejar con este tipo de sistemas a mí me gusta mucho Valheim está muy divertido entonces bueno pues hay yo creo que hay varias cosas en las cuales ustedes pueden ver aquí ¿no? y aquí está toda la lista ¿va? para que vayan viendo miren aquí esa es una lista muy entendible miren Doom 64 y Doom Vulcan Corridum ¿no? obviamente entonces ahí tienen una gran área de aprendizaje ¿va? echen una revisada Vulcan les va a gustar ahora otro es Rock M que es de Radeon ubican a Radeon creo que si deberían de haberlo escuchado por la menos alguna vez de la misma forma Rock M o Rockum también viene al lado de AMD ustedes ya conocen AMD y bueno esta apigráfica también busca el área de oportunidad en este demandado mergado es muy interesante y está asociado con muchas herramientas oigan Hugin Faces para todo eso de inteligencia artificial se utiliza bastante pero hay muchísimos elementos que se utilizan con este tipo de APIs consideren que hay APIs que están enfocadas a otras cosas que no sean videojuegos entonces aquí también se ha manejado bastante este procesamiento para AMD que ahorita pues en rato se ponen filosos con el tema de gráficas ahí Iván menciona que el milagro del Doom Eternal corriendo en Switch es gracias a Vulcan exactamente de hecho ayer vi que alguien hizo correr a Doom en una en una terminal de pago entonces bueno ahí está la luz no Misael se te está yendo F entonces bueno hay muchos elementos aquí también para que le vayan dando este tipo de cosas y se puedan ir dando una referencia de que está haciendo AMD Rock con todo este tipo de sistemas y lleva pocos años o sea es un bebé es un bebé en comparación con otros otras APIs gráficas no tiene pocos años en el mercado que tenga pocos años no quiere decir que sea malo simplemente que no tiene tanta documentación como otros ahora vamos al siguiente aparato que es la comparación de APIs y una selección adecuada en este punto no es como que cada uno va a decir no profe yo desarrollo en Vulcan o yo desarrollo en Direct X ahorita porque sería imposible guiarlos a todos va lo que yo busco aquí es que ustedes comprendan hacia dónde poder inclinarse en su debido momento no y para ello pues vamos a hablar primero sobre las ventajas y desventajas no primero que nada Direct Text o Direct 3D tiene tres ventajas muy interesantes está muy optimizado para el tema de Windows y Xbox obviamente para eso se utiliza ya con el nuevo Direct Text 12 que maneja Ray Tracing pues ha mejorado bastante el procesamiento y de hecho pues lo mismo oigan si se quieren especializar en Direct Text 12 hay pocos desarrolladores que ahorita manejan Direct Text 12 entonces es trabajo asegurado aparte de que pues tiene bastante soporte en la comunidad de Windows el problema pues es exclusiva de Windows de Microsoft perdón no se puede utilizar en otro en otra plataforma que no sea esta entonces hay que tenerlo aquí ahora en desventajas dice que es más compleja que otras para aprender van a ver que si manejamos SFML y Direct Text pues van a notar una diferencia marcada sobre todo en cómo es que se utiliza una y otra pero también tiene que ver con cómo es que se procesan los datos que es parte de lo que vamos a estar viendo en el segundo módulo de la materia que tiene que ver con cuál es el pipeline que se sigue para procesar datos en gráficas entonces vamos a estar manejándonos en esas dos partes va ahora no hablamos de OpenGL dentro del apartado de APIs pero quiero que sepan que OpenGL lleva muchísimos años en el mercado también es multiplataforma se lleva bien con todos y lo utilizan bastante en la industria y dicen que es más sencilla que aprender que direct text yo tengo mis dudas la verdad yo siento que las dos tienen sus complejidades y sus áreas de oportunidad las desventajas pues es que OpenGL ya se ha visto superado por otras APIs modernas que mejoran en términos de rendimiento y pues obviamente Vulcan se lo lleva de corbata esa es una realidad y bueno Mac antes recibía soporte y ahora ya no porque ahora pues están promoviendo metal para todo este tema entonces aunque ya no le da soporte pues hay muchos estudios que siguen haciendo soporte porque lo manejan de esta forma es muy entendible y funciona muy bien entonces contemplen que OpenGL sigue en el mercado y que no debería ser una opción que se deje en segundo plano va ahora pues Vulcan querido querido muchos odiado por muchos la ventaja es que a nivel del hardware y de cómo se maneja es muy similar a direct text o sea que maneja muchos apartados de manipulación de memoria es multiplataforma también y si está diseñada para manejar el rendimiento de videojuegos a un nivel superior super super superior el tema es que es complejo de aprender o sea si se meten a la documentación de Vulcan van a ver que hay muchas cosas que requieren de un conocimiento técnico avanzado tanto en programación de videojuegos como en aplicaciones gráficas y bueno como se tiene que configurar todo un entorno de trabajo es un dolor de cabeza es un dolor dolor de cabeza el apartado de Vulcan pero bueno es parte de lo mismo es el área que ustedes se quieran ir y a partir de ahí pues ustedes se van acomodando todos tienen sus pros y sus contras en este en este momento y bueno solamente para ponerlo en referencia como nosotros vamos a estar creando triángulos pues un meme de triángulos ¿no? por fin un triángulo entonces bueno esto es lo que puede pasar con Vulcan ¿no? que va a ser tardado poder crear polígonos porque tienen que aprender mucho entonces eso es Vulcan por otro lado está Metal nosotros ya estamos manejando este proceso para crear aplicaciones de gráficos con un rendimiento muy bueno el problema es que es limitado para Apple ¿no? y como es limitado para Apple pues si va a tener sus contras al momento de estar trabajando directamente aquí y es que pues es exclusivo lo que quiere decir que no hay tanta documentación no es tan open source como otras apps gráficas y bueno pues si puede ser un poco complejo de procesar si no tenemos entendimiento de cómo funciona también el entorno de trabajo de Apple que es muy variable ¿no? ahora otro que ya viene hacia acá es WebGPU antes este se manejaba como WebGL pero ahora WebGPU busca también utilizar gráficas de la GPU para mejorar el procesamiento web de modelos 3D muchos hablan de que la intención es que en el futuro los videojuegos se puedan manipular en la nube y no tanto en la consola física o en la computadora sino que todo sea en la red hay sus dudas como todo porque pues al final en algún lugar se debe de estar aterrizando el proceso técnico y eso se puede delegar a la PC del usuario o se puede delegar a un servidor ¿se acuerdan de Google Stadia? manejaba algo similar entonces contémplenlo que eso se maneja de esta misma forma WebGPU es muy interesante pero está en pañales la realidad es que lleva poco tiempo entonces su documentación es corta otra de ellas pues es SFML el competidor de este curso SFML tiene cosas muy interesantes tiene años ya sirve para crear experiencias 2D y lo interesante es que está adecuado para C++ entonces antes pese que SFML no es lo mismo que el visualizador de ventanas de Windows que antes era el MFC comparten algunas cosas de la librería va y bueno es multiplataforma se lleva bien con todos pero tiene un enfoque 2D se puede llevar con el 3D pero no tanto tiene sus peros entonces vamos a estar viendo luego cómo puede utilizar SFML con DirectX por ejemplo y bueno aquí yo les puse en desventajas que es menos extendida que SDL ¿qué es SDL? bueno SDL es su competidor directo SDL al igual que SFML es una API gráfica 2D que también puede manejar elementos de gráficos 2D y lleva mucho tiempo en el mercado desde los 90 ¿no? tiene bastante documentación y tiene soporte para otros entornos de trabajo pero el enfoque es muy similar a SFML de hecho yo estuve en disyuntiva entre enseñarles SDL y SFML por esto el tema es que SFML algunas cosas las maneja más prácticas y por eso se los voy a enseñar así ¿va? no por otra cosa y bueno para aquí llegamos al tercer punto que es una práctica de una API que va a ser SFML ¿va? necesito que me den un momento quiero ir por mi café así que vamos a darle 5 minutitos y ahorita vamos a hablar de esto ¿va? no tardo chavos si llegaste hasta aquí quiero darte las gracias por ver este video significa bastante para mí si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento y si quieres ver más contenido como este tengo bastantes videos en mi canal que te pueden servir si me quieres dar una propuesta o recomendación déjame en los comentarios las que tengan más likes los voy a considerar